Hoy no hay hace muchos años que me convencí en lo que soy Y has amado en esta vida más un cordero Ahora he acabado de mostrarse los roves Y solo me verás que mirar ante el mundo Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy La luz del siglo XX y del día de hoy Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy La luz del siglo XX y del día de hoy Me vuelvo a poner otra idea La luz del siglo XX y del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Venimos a tocar! ¿O está otra vez? ¿Está bien tocando molestar a los vecinos? Intentaremos no molestar a los vecinos. ¡Es que aún no tenemos local de espacio! ¡Vamos a tocar de la la mano! ¡Venimos a bailar! ¡污profas radios, Ciudadios, Ciudadios! ¡No te vamos a tocar! Vamos a segurar los vecinos! ¡Tocamos, Ciudadios, Ciudadios! ¡Poor de los vecinos yarz fürsér! ¡No te vamos a tocar! ¡Gracias!